qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de mundo liga esta que será la primera previa de la temporada 2021 nos preparamos para medir al 9 de octubre en el arranque de la liga pro en los próximos días estaremos presentando un nuevo intro cambiaremos también el logo del canal y se vendrán algunas modificaciones pero por cuestiones de tiempo no se lo hará probablemente en el mes de febrero eso se vendrá para marzo así que vamos a mantener con el intro de pretemporada y como siempre vamos a hablar un poquito de este 9 de octubre que pinta para hacer la sorpresa de este 2021 cómo puede pararse en el estadio rodrigo paz delgado cómo podría pararse liga deportiva universitaria también repasamos las posibles alineaciones así que sin más que decir metámonos en materia estas podrían ser las formaciones para el día de mañana partido que arranca a las 7 de la noche en el estadio rodrigo paz delgado vamos entonces con las posibles formaciones el 9 de octubre podría presentar un equipo muy parecido al que puso en la presentación de la plantilla de barcelona básicamente un arquero cuatro defensores dos mediocentros dos volantes interiores y dos delanteros en el arco leandro romero cuatro defensores luis gómez kevin becerra manuel lucas y glendis mina dos volantes centrales jose luis casares y eder cetre dani luna por la banda izquierda brian oña por la banda derecha joao paredes y jose fajardo ese puede ser el equipo que presente 9 de octubre vamos ahora con la formación de liga deportiva universitaria que no va a cambiar demasiado seis bajas confirmadas tiene liga luis del kunti caicedo anderson ordoñez lucas villarruel el choclo quintero luis amarilla y juan cruz caprov seis jugadores descartados para el arranque del campeonato entonces liga formaría con adrián gabarini cuatro defensores pedro pablo perlaza franklin guerra moisés corozo cristian el chavo cruz en el medio campo ese quiero vi junto a jordi alcibar tres volantes ofensivos matías unino interior por la banda derecha interior por la banda izquierda adolfo muñoz johan julio con el media punta cristian martínez borja como único delantero ese sería el equipo que presente pablo repeto en el arranque del 2021 metábonos a la parte táctica de lo que puede ser este partido del un lado liga deportiva universitaria con el sistema clásico cuatro defensores dos medios centros tres ofensivos y un solo hombre en punta del otro lado el equipo de juan carlos león presenta un arquero cuatro defensores podemos hablar de cuatro volantes y dos delanteros también se puede hablar de dos medios centros dos interiores y dos delanteros de todas formas lo que más va a importar es cómo se va a parar cuando esté atacando y sobre todo cuando esté defendiendo puntualicemos algunas individualidades del 9 de octubre que es el equipo que menos conocemos ojo en la banda derecha luis gómez jugador que yo lo dije debería ser fichado por liga deportiva universitaria me parece que tiene muy buenas condiciones esta es una muy buena oportunidad para poder verlo de cerca ojo con el marcador derecho del 9 de octubre luis gómez en el medio campo es quizás la más grande fortaleza de este 9 de octubre y del porque realmente ellos se pueden ilusionar con sumar puntos en el rodrigo paz delgado y a largo plazo pensar en meterse en copa sudamericana ojo el medio campo entre josé luis cazares ex liga deportiva universitaria y eder c3 ex barcelona sporting club y santa rita es muy fuerte es un medio campo con mucha intensidad ellos cubren muchísimos metros porque se mueven por todo el sector central del terreno de juego recuperan mucha pelota y me parece muy inteligente por parte del técnico el 9 de octubre en poner dos jugadores talentosos con buen pie en este lugar de la cancha porque lo que te recupere acá eder cetre por ejemplo que quizás no es el mejor pasador del fútbol ecuatoriano esto se resuelve teniendo un tipo con buena técnica cerca en este caso brian oña por la banda derecha y por acá dani luna cuando recupere josé luis cazares entonces todo lo que ellos te pueden recuperar en este lugar de la cancha y que eventualmente porque no tienen una buena capacidad como para filtrar o para lanzar pelotazos largos ellos tienen que buscar resolver rápido y la mejor manera es darle a los que saben en este caso dani luna y brian oña me parece inteligente la forma en la que se está armando y se consiguió armar este 9 de octubre obviamente que la idea táctica va a tardar no es que está pulida pero lo que se vio contra barcelona es un equipo que claramente intenta recuperar rápido y que la pelota vaya a quienes mejor la pueden utilizar en ese sentido hay que tener mucha atención con este futbolista que es brian oña que es bueno por dentro que le gusta lanzarse hacia afuera hay que ver ojo con esto cómo interpretan el juego porque si bien es cierto él es interior va a haber momentos donde va a tener que ocupar en la línea y el que va a tener que ir por dentro es luis gómez entonces hay que ver cómo interpretan esa acción si es que no los llegamos a ver por ejemplo así a los dos que sería un desperdicio para ellos o si no los llegamos a ver de esta manera donde quedaría un hueco bastante grande la interpretación del juego va a ser importante y lo digo esto porque en serio creo que a luis gómez hay que seguirlo muy de cerca para la próxima temporada quizás el jugador más inteligente más desequilibrante que va a tener 9 de octubre claramente será danil uno un jugador que ha llegado me parece a su madurez futbolística un tipo que puede armar que rompe por velocidad que es muy bueno conduciendo y que puede filtrar tipo que realmente tuvo muchos problemas para adaptarse a la primera categoría destacó mucho en la serie b y en el partido contra barcelona también ya dejó algunas cosas importantes por eso me atrevo a pensar que estamos viendo quizás la madurez de un futbolista cerca de sus 30 años en cuanto a labores ofensivas dos puntas es lo más probable uno mucho más suelto con mucha velocidad mucho vértigo que te genera problemas como joao paredes y el otro mucho más estático como jose fajardo panameño que incluso estuvo en la selección de su país individualmente hay cosas interesantes en este 9 de octubre no va a ser para nada un rival fácil además estoy seguro que no va a presentar un partido similar al que fue en la noche amarilla obviamente por el tema de la altura estoy seguro que van a replegar muchísimo más y que lo más seguro creo yo es que en liga estos dos jugadores tanto corozo como guerra van a tener la posibilidad de conducir mucho van a tener muchos metros en este lugar de la cancha en nuestro propio campo para conducir para tener la pelota para poder lanzar de vez en cuando pelotazos cruzados porque yo creo que el 9 de octubre va a presentar un partido de esta manera muy metidos atrás replegados completamente y esperando salir en alguna contra paredes te sirve para esto de manera perfecta porque es un tipo bastante rápido y muy potente y que con balones al espacio seguramente te va a generar algunas ventajas que debe hacer liga entonces para mí primero no desesperarse va a ser un partido muy trabajoso dudo muchísimo que liga pueda ganar este partido con un marcador holgado de tres de cuatro de cinco goles uno a cero creo que puede ser un resultado muy viable para liga salvo que llegue a pasar como ha pasado algunos partidos que a los dos minutos entre el primero y tenga que cambiarse todo el panorama táctico para el 9 de octubre quizás sale un poquito más y liga aproveche esos espacios si no llega a pasar eso si liga se demora en anotar la primera creo que con un uno a cero nos vamos tranquilos de este partido porque va a ser muy difícil en este lugar de la cancha que conduzcan tipos que no se sienten tan cómodos con la pelota como sunino johan julio adolfo muñoz va a ser extremadamente complicado acá pilares para conseguir una victoria van a ser los que mejor pie tienen que es cristian martínez borja que puede aguantar acá soportar una dos marcas esperar el arribo de alcibar o de sequiel pio vi y ellos obviamente tratando de filtrar de encontrar algún espacio para los laterales o para nuestros interiores creo que es un partido realmente bravo muy exigente 9 de octubre va a venir al rodrigo paz con la consigna de por lo menos sumar un punto por eso estoy convencido que el grado de dificultad de este debut para liga es bastante alto y de esta manera llegamos a la parte final de este vídeo recuerden que el partido arranca a las 7 de la noche somos locales esperemos que le vaya de la mejor manera al equipo que podamos arrancar con pie derecho sumando tres puntos si te gustó este vídeo no olvides darle me gusta pueden comentar en la parte de abajo siempre gracias esto es mundo liga y nos vemos en un próximo vídeo